Música Quisiera agradecerles muy especialmente por recibirme hoy con tanta generosidad en la vela tierra de Cajamarca, en un momento tan importante, el cierre y la entrega formal del programa SISTECH. Con estas emotivas palabras, el embajador de Bélgica, Coenrat Lenaers, cerró el programa SISTECH impulsado por la cooperación belga que busca que la ciudadanía de extrema pobreza de la región Cajamarca puedan acceder al seguro integral de salud. Después de cinco años de trabajos en la región, el SISTECH detalló los resultados hechos en coordinación con el SIS y el gobierno regional de Cajamarca buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La cooperación belga en el Perú, a través de la Agencia Belga del Desarrollo, CTD, ha ejecutado durante cinco años el convenio a través del SISTECH que busca contribuir a la mejora en los servicios de salud de la población en situación de pobreza y pobreza extrema porque recién el funcionamiento del sistema de aseguramiento universal de salud peruano. En este importante evento también participaron la jefa institucional del SIS, Doris Lituma, quien resaltó el trabajo realizado por el SISTECH en favor de los cajamarquinos y aseguró que se debe continuar con esta importante labor. Un gran granito de arena para impulsar y permitir que podamos tener todo este avance en el tema de calidad de los servicios de salud que es tan importante porque, por otro lado, estamos mejorando la afiliación en el tema de aseguramiento, no solamente para el seguro integral, porque la idea es que las personas tengan salud o cualquier otro tipo de seguros, tengan algún seguro de salud que los proteja contra eventos catastróficos. También he dicho que creo que un avance que se ha logrado en estos años es que Cajamarca haya avanzado a un 90% de tener personal asegurado. César Alliaga, gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, agradeció a la Embajada de Bélgica por invertir en Cajamarca y ayudar a mejorar el acceso a los servicios de salud. La cooperación técnica belga en salud ha sido una cooperación fundamental para nosotros. Se han visto ahora algunos de los logros que hemos alcanzado en estos tres años, pero es mucho más que eso, en realidad, porque ha habido flexibilidad en la atención, en el sentido de que se ha querido priorizar aquello que nosotros hemos querido priorizar. Finalmente, los representantes de las diversas instituciones visitaron las oficinas del CIS, en el Hospital Regional de Cajamarca, donde comprobaron los frutos de su trabajo en los cinco años. Bueno, que miren, me aparece un mensaje donde me indica que esta persona tiene una calificación socioeconómica de pobre. Entonces, con esta calificación yo ya puedo acceder a darle un seguro gratuito. Entonces, creo que también hemos podido constatar una gran satisfacción de la parte del gobierno regional y esperamos que en el futuro sí esté asegurada la continuidad y la sostenibilidad de este programa.